¡Suscríbete al canal! Te van a regalar una gift card con 200 pesos para que los uses aquí, ese día. Confirma tu asistencia este próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde, amiga? En Apodaca, amiga. Entren aquí para que vean todos los precios, las promociones y todo lo que les va a encantar. Ya no vivan con la suegra. Mejor consigan una casa. En Apodaca. Esta es la hora de la comida con un niño que come de todo. Y acá tenemos otro que también come de todo y hasta el plato de su hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!